Misterios de internet que no se han podido resolver Internet es uno de los pilares que sostiene a la civilización actual y su naturaleza les permite incidir en casi cada aspecto de la vida humana La cultura popular, por ejemplo, que cobra alcances inimaginables con la red de redes que es accesible a una gran parte de la humanidad Por esta razón, no hay de extrañarse que alrededor de internet hayan sitios, videos e información en general que capturan la atención de los internautas Ya que hay contenido que nos hacen volar nuestra imaginación Por eso, hoy veremos los misterios de internet que aún no se han podido resolver Agujeros negros de internet Este fenómeno, que expertos investigan desde el 2008 ocurre cuando información que se envió por correo o se subió a internet simplemente desaparece Y hoy en día, aún se desconoce el motivo del por qué esto ocurre La Deep Web A estas alturas, todo el mundo ha escuchado hablar sobre la Deep Web Pero para los que no sepan lo que es Se trata de sitios de internet que Google no registra Y para los que se requiere Un navegador especial que oculte la identidad de quienes lo visitan No obstante, ni siquiera los internautas Más habidos conocen todo lo que puede encontrarse en estas páginas Por lo que aún, se preservan un gran misterio Bitcoin El tipo de cambio digital que algunos consideran podrían cambiar la economía del futuro Fue creado en 2009 por un tal, Satoshi Nakamoto Sin embargo, se trata de un seudónimo Pues nadie sabe con exactitud si se trata de una persona o una organización Cicada 3301 La página 4cham, conocido sitio de reuniones para personas con gustos muy particulares Publicó en 2012 un misterioso mensaje que solicitaba a personas altamente inteligentes a través de una serie de enigmas criptográficos Al final de los mismos Se elegiría a los mejores para un fin desconocido Los mensajes Firmados por 3301 Y que se publicaron dos veces más en el 2013 y 2014 Aún no tienen un autor identificado Obedece a la morse El video que aterrorizó a miles de personas Huitzi Huitzi Araña Y un artista con polio Son los protagonistas de esta grabación De la que hasta la fecha Se desconoce su autor y significado de su título Pero ¿Quién es Morsa y por qué debería de obedecerla? A858 Este raro código es el nombre de un usuario de Reddit Que publica cerca de tres mensajes diarios Con números y letras ininteligibles desde el año 2000 Miles de internautas han buscado un significado a estos códigos sin éxito En tanto, la identidad de quien lo publica aún se desconoce Web Driver Torso Este es un canal de YouTube Que sube de manera constante Videos con figuras azules y rojas Acompañadas de sonidos agudos Que componen una tétrica melodía mecánica Hasta ahora Nadie sabe quién lo sube Y por qué Y lo que significa Que słucha